Te quiero dar la bienvenida al Congreso del Estado, al presidente de mi partido, Ernesto Gutiérrez, y asimismo que a la vicepresidenta de mi partido, a Valeria Ávila, y también al representante de nuestro partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Abogado General de Agamos. El día de hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver con el Tribunal Electoral, con una resolución que se acaba de dar hace algunos días, y bueno, para eso voy a dejar en el uso de la voz a Ernesto Gutiérrez. Muchas gracias, Enrique, gracias a los medios que nos acompañan. Pues sí, efectivamente, lo que parecía ya un asunto zanjado, el tema del financiamiento a los partidos políticos en Jalisco, vuelve a la palestra. Resulta que por una sentencia del Tribunal Electoral Local, nos reducen de manera ilegal e inconstitucional el presupuesto que por ley nos corresponde. Se sacaron de la manga una fórmula que no está basada en ningún criterio ni constitucional ni legal y que vulnera, digamos, el principio de equidad, de certeza jurídica con el que tenemos que operar los partidos políticos. Nos enteramos este fin de semana que en una resolución, como muchas de este tribunal, sin fundamentos, pues asignan lo que quieren a los partidos políticos y a todos los partidos políticos con registro nacional hay un incremento que ni siquiera es proporcional, es bastante arbitrario. En el caso del PAN, por ejemplo, pasan de tener 16 millones 396 mil pesos, números redondos, a 18 millones 924. Todos los números que a continuación voy a decir van a ser redondeados. El PRI pasa de 16 millones 200 mil a 18 millones 774 mil. El Partido Verde pasa de 7 millones 932 mil a 9 millones 155 mil. Movimiento Ciudadano pasa de 34 millones 576 mil pesos a 39 millones 908 mil. Morena pasa de 23 millones 971 mil a 27 millones 668 mil. Y en el caso de los partidos con registro político exclusivamente local, es donde viene lo que yo considero, pues es un castigo por ser oposición de parte de las mayorías que tienen cooptado el Tribunal Electoral Local, porque hagamos, pasa de un presupuesto que por ley le corresponde de 30 millones 283 mil a uno de 10 millones 754 mil. Y futuro pasa de 28 millones 845 mil a 10 millones 116 mil. Basados en qué? Pues en su voluntad, en su interpretación y en una sentencia que más adelante Diego Hernández va a exponer, pues se contradice incluso a sí misma en el mismo cuerpo de la sentencia, no es congruente. Y la importancia para nosotros es que aunque sabemos que es un tema espinoso y que la sociedad pues lo que quiere saber es cómo encontramos un mecanismo justo, pero que también deje de ser oneroso para los partidos políticos, lo que es una realidad es que queremos salir a decirles lo que está pasando antes de la andanada de mentiras de Movimiento Ciudadano que sabemos que vienen en camino, porque desde el año pasado, desde que está en discusión esto, hemos sido objeto de una campaña de desinformación en la que llegaron a argumentar incluso que entre el partido futuro y el partido hagamos se iban a repartir 382 millones de pesos entre una serie de mentiras más y que estaban utilizando para intentar pasar una reforma que les beneficiaría con 222 millones de pesos. Hoy no lo hicieron, hoy hicieron utilización de un tribunal que insisto, tienen cooptado cuyas decisiones desde el proceso electoral han sido lastimosas, todas las pierden en segunda instancia, pero que más adelante expondremos también lo que vamos a hacer al respecto, porque sí quiero decir muy claramente que como están las cosas en Jalisco con este tribunal, no hay árbitro para la elección del 2024 y eso es una cosa muy grave que tenemos que corregir a tiempo. Por eso me permito decir que aunque es una resolución del tribunal, es muy clara la mano de Movimiento Ciudadano y que en un estado se puede discutir cuánto se financia para los partidos políticos, pero lo que no se puede hacer es que una mayoría o un gobierno imponga esas cantidades. Y también poner en la mesa que va a venir muchísima información cruzada, descontextualizada o incluso falsa como ha sido en los últimos meses, pero que ojalá en este nuevo debate al que sabemos que le van a entrar, hablen los partidos políticos del doble financiamiento que tienen los partidos con registro nacional, en el que Movimiento Ciudadano solamente entre los órganos, entre los OPLES, entre los organismos electorales de cada entidad en los que tiene registro, llega a cerca de mil millones de pesos más los casi 700 millones de pesos que tiene como partido con registro nacional y es un asunto que no se ha discutido a plenitud. Entonces, de nuevo, lo que queremos decir es, pues vamos a combatir esta resolución, evidentemente porque va en contra de la ley, no estamos yendo por un solo peso más del que nos corresponde en la norma, así como en su momento rechazamos una supuesta interpretación jurídica que nos daba dinero de más, no vamos por más, pero tampoco vamos a permitir que arbitrariamente se nos otorgue menos y sobre todo, no podemos permitir que en Jalisco de cara a una elección concurrente no tengamos un árbitro confiable. Muchas gracias y le concedo el uso de la voz a nuestra vicepresidenta. Gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Hay una frase de una película que me gusta mucho que dice que nosotras y nosotros no pedimos que sean condescendientes con nosotros, simplemente queremos que nos quiten la bota del cuello. Esta es una batalla más que nos ha tocado dar en contra de Movimiento Ciudadano después de comprobar sus ilegalidades. Hoy vemos una muestra de cómo las instituciones sí pueden estar al servicio del poder. El tribunal local una vez más dictamina a favor de un partido político dejando de lado esta imparcialidad que le corresponde y que seguramente le corregirán la plana en el camino como ya ha sucedido antes. Esto que ahora sucede con el dinero de los partidos políticos ya nos había sucedido antes cuando Movimiento Ciudadano introdujo una propuesta de reforma en donde ellos se iban a ver beneficiados triplicando su recurso público y lo único que hicieron fue montar una cortina de humo diciendo que los partidos políticos locales iban por más. Cosa que como ya comentó Ernesto es una cadena de mentiras en la que nos han envuelto una y otra vez y en la que nosotros y nosotras hemos salido a desmentir, a corregir, a decir la verdad y seguramente eso va a volver a suceder y seguramente estaremos aquí y seguramente no vamos a quitar el dedo del renglón pero también es nuestra responsabilidad como partido político local de nueva creación de oposición el decir lo que es el tema espinoso que tiene que ver con recurso público también tenemos que hablar de todo el recurso público nacional que ellos les destinan a Jalisco en temporada electoral de como no hay un límite ni una regulación de todo el recurso nacional que se le invierte y como eso nos deja en un piso inequitativo para competir en Jalisco y de las irregularidades sociales y la poca transparencia con que se maneja eso por no decirlo menos hay diputadas que ya están en funciones que con recurso público hacen campaña no y eso también son cosas que tenemos que ir dándole seguimiento porque no pueden ponernos para siempre en el ojo del huracán mientras que ellos plácidamente están ejerciendo o subejerciendo recursos sin transparencia y sobre todo vulnerando la democracia entonces una vez más hagamos Jalisco le hace frente a movimiento ciudadano recordándoles que aún con esta ola de desacreditación que viene seguramente después de esta rueda de prensa pues vamos a estar aquí firmes dispuestos a aclarar la serie de ilegalidades y las irregularidades que han pasado a través del tribunal local Adelante Diego Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos yo voy a referirme un poco a lo que resolvió el tribunal electoral del estado de Jalisco un resumen de esta sentencia bueno como ya lo señalaron quienes me antecedieron en la voz con esta sentencia se modifica el financiamiento a los partidos políticos tanto nacionales como locales y y obviamente nosotros la consideramos que es ilegal y excesiva puesto que el tribunal electoral del estado por un lado confirma que el presupuesto que reciben los partidos políticos debe calcularse de manera diferenciada y por otro realiza un nuevo cálculo que se aleja completamente de la fórmula que establece la ley general de partidos políticos cuál es la consecuencia de esto bueno que los partidos políticos locales se reduce en dos terceras partes su financiamiento mientras aumenta el financiamiento de los partidos políticos nacionales y nada más como un ejemplo ya dio Ernesto las cantidades pero en términos de diferencia de lo que se había aprobado como financiamiento al financiamiento que ahora hace el tribunal electoral del estado movimiento ciudadano estaría recibiendo 5 millones 332 mil 259 pesos más mientras que hagamos está recibiendo 19 millones 528 mil 214 pesos menos de ese tamaño es la diferencia que en una ficción jurídica está creando el tribunal electoral del estado de Jalisco porque para realizar estos cálculos no se está basando en ley alguna y mucho menos en lo que la constitución señala bueno todo esto lo hace con el argumento de una supuesta inequidad en el acceso al financiamiento por por parte de los partidos políticos y señalo que es una supuesta inequidad porque tanto la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación como la suprema corte de justicia de la nación han señalado que es proporcional y equitativo el cálculo como lo hizo el instituto electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco porque pues porque los partidos políticos nacionales tienen este reciben este doble financiamiento digamos federal y estatal el federal que se calcula al igual que el financiamiento que se calculó para Gamos y futuro desde el instituto electoral tomando como base la fórmula establecida en la ley general de partidos políticos vale decir también que obviamente acudiremos a una siguiente instancia al tribunal federal para combatir esta sentencia pero las acciones creo que no van a quedar ahí nosotros advertimos que el tribunal electoral del estado se encuentra integrado de manera indebida esto porque el senado de la república no ha asignado dos magistraturas que se encuentran pendientes esto generó que el único magistrado designado por el senado pues tomara control total del del propio tribunal y como lo hemos visto en sus propias resoluciones no hace falta aquí hacer hipótesis ni mucho menos las resoluciones hablan por sí mismas este tribunal está cooptado por el partido movimiento ciudadano las sentencias recordarán aquella sentencia en la que de manera burda intentaron otorgarle una diputación más a movimiento ciudadano y bueno se suma esta sentencia en la que simple y sencillamente plumazo retiran financiamiento a los partidos políticos locales le dan más financiamiento a los partidos políticos nacionales entonces pues si tendrá que llevarse al senado de la república primero la solicitud de que ya se designen las magistraturas que están pendientes y bueno llevar a un proceso de responsabilidad a este magistrado tomás vargas no porque porque además dentro de el propio tribunal se han denunciado múltiples casos de acoso laboral despidos injustificados nepotismo etcétera etcétera entonces hagamos irá por la vía jurídica y las vías del derecho a recuperar a la justicia electoral en jalisco si por último nada más señalar que es es verdaderamente penoso meterse en este debate de si dinero sí o dinero no para el tema de los partidos políticos sobre todo cuando vemos que en el país cuando tanto movimiento ciudadano a nivel local como el presidente de la república eran oposición pues claro que defendían el a los partidos políticos como entidades de interés público donde personas que pensamos de manera similar nos nos reunimos para poder hacer planteamientos de gobierno y generar un ambiente democrático en el país no hay democracia sin partidos pero ante siempre el ataque sistemático sobre todo de los gobernadores en turno que luego desprecian a los partidos políticos pues tratan de con este doble discurso este engañar a la gente de diciendo que este recurso esto es mal utilizado cuando en realidad todos los países democráticos en el mundo tienen partidos políticos fuertes para evitar una serie de complicaciones en su financiamiento y ahora tratan de desviar esta el debate de cambiar el debate y lo hacen utilizando instituciones tan importantes como es el tribunal y lo hacen utilizando como ya lo dijo ernesto como lo dice diego ya hemos ya hemos visto como el tribunal se equivocado de manera sistemática y hay una frase no cuando dicen quién lo resolvió el tribunal local no no se preocupen no porque luego en las siguientes tanto la sana regional como la sala superior siempre le terminan enmendando la plana y eso debería de hablar del más desempeño de un tribunal un un este magistrado debe ser analizado y evaluado por el número de sentencias que son confirmadas por su órgano superior y en este sentido aquí pues está para para dar pena dar vergüenza y nosotros estamos planteando que se revisa parte vamos a dar la batalla no en el esquema de defender dinero sino en el esquema de defender la democracia que no se concentra el poder en una sola persona y que existan equilibrios y lo hemos dicho una y otra vez desde hagamos no podemos permitir que una sola persona controle los tres poderes debe haber oposición para generar equilibrios en el uso de los recursos y esta reforma que se planteó de entregarle 100 millones de pesos menos a los partidos políticos desde el presupuesto pues ya lo habíamos anunciado nosotros que era un gran engaño para seguir ganando elecciones con partidos debilitados porque no tienen el dinero suficiente para poder competir y esa parte también me parece que le debe interesar mucho a los ciudadanos saber que de esta manera lo que quieren es perpetuar perpetuarse en el poder tanto a nivel local como a nivel nacional todos esos que critican a la democracia que lo dije una vez lo digo de nuevo sin partidos no hay democracia y estamos defendiendo la democracia nos ponemos a sus órdenes gracias por si tuvieran alguna pregunta gracias 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 sí a ver en primer lugar la hagamos hagamos hace un par de semanas hace un par de semanas presentó quejas ante el instituto electoral en contra de las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas por presuntamente hacer uso de recursos públicos para promover su imagen las quejas ya están en el instituto electoral quien tendrá que emitir si así lo considera las medidas precautorias cautelares para que no se sigan cometiendo infracciones a la ley y tendrá que resolver el tribunal el caso de denuncias que tenga el magistrado desconozco lo que sí es cierto es que la integración del pleno del tribunal electoral ha sufrido distintas modificaciones porque personal subordinado a su cargo de su ponencia los ha escalonado para que lleguen a la magistratura a integrar el propio pleno despidiendo y si es una certeza a quien era el secretario general de acuerdos del propio tribunal que es quien por ley si puede sustituir magistraturas cuando haya vacantes es decir él lo que hace es despide al único que por ley puede acceder a la magistratura para integrar el pleno con personas cercanas a él alguien más dependiendo la la temática podrían ser distintas rutas obviamente hay un órgano interno de control dentro del tribunal que tendrá que revisar estos digamos todo el tema de administrativo de pagos y demás para la responsabilidad en el actuar jurisdiccional del magistrado es ante el senado ante la comisión de justicia del senado toda vez que es el senado quien designa las magistraturas entonces ya fuimos al senado a advertir que hay una indebida integración del pleno del tribunal sin embargo iremos de nueva cuenta al senado a señalar el actuar parcial que está teniendo el magistrado tomás vargas es una digamos denuncia de de oídas por parte de distintas personas que integraban el tribunal electoral puesto que a quienes no 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 los considera parte de su equipo los ha ido despidiendo si hay un número importante de despidos dentro del tribunal y son estas mismas personas quienes se han acercado a nosotros a señalarnos el el acoso laboral que han recibido por parte del magistrado y además agradecemos a todos su atención gracias por estar en la rueda de prensa gracias canal y les vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.